Hola a todos, soy Veros y bienvenidos de nuevo a The Witcher 3 de Wilhelm Vamos a continuar, tenemos varias misiones, estamos haciendo la misión secundaria De encontrar a ver quien ha quemado la casa del herrero Y bueno, pues aquí tenemos que ir siguiendo las pistas, los pasitos que hay por aquí Así que vamos a ir tirando Apéstame a dos y vodka Vale, vamos a pillar estas plantitas de por aquí que nos servirán para el futuro para craftear cositas Y bueno, pues vamos a seguir los pasos, a ver hasta donde nos llevan Uy, aquí hay un pollo, una gallina que vamos a matar Vale, seguimos los pasos Uy, has sido tú No, esta no ha sido Vamos a ver quien ha sido Eh... ¿Qué ha pasado aquí? Se quitó las putas y se metió en el agua Pues supongo que querría borrar su rastro Vale Aquí hay un cofrecito, mira, una caña de pescar Una red de pesca y Eh... Seis... Orens Vale, vamos a ver por donde se metió este muchacho A ver si seguimos encontrando pistas por aquí Y una plantita que vamos a coger Diente de león Diente de león Vale, por aquí Eh... Aquí sigue habiendo rastros Consiguió escapar Perdón las botas con las prisas Vamos a venir para acá Que siguen los pasos por aquí Una herida leve Las huellas vuelven a la aldea Eh, se meten aquí Has sido tú Has sido tú el que has quemado la casa de... El resto termina aquí, pero... Lo reconoceré por sus heridas Vale, por aquí puedo ir robando cosas, eh De hecho voy a hacerlo Mira, fruta seca Que solo sirve para curarme, creo Que siempre viene bien Polvo de alquimistas Muñeco de magia negra Que no sé para qué es Y... Y... Poco más Uy, eres tú, eh El que le quemó al herrero Vamos a robarle primero Una botella de agua Botella de agua y cerveza Pasas y frutos secos para curarse Y aquí que tenemos Vela Herbeluz Licor enano Y botella de agua Vale Eh, ¿qué haces? Es... Has sido tú, eh El que le ha quemado la casa del herrero ¿Por qué? Vamos a... Vamos a comprobarlo ¿Qué diablos te preocupes? ¡Wow! Nuestro arsonista es un charmer también ¡Vamos! Smith quiere hablar con ti ¿Por qué no hablar con un no-humano? ¡Sons de mierda! ¡Y los dwarves son los peores! ¡Pero no, los magpies! ¡Fargan nada por oro! ¡Sí, sí, sí! 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 ¿No es cierto? ¿No es cierto? Escucha Podemos trabajar esto de hombre a hombre Te voy a entregar Lo voy a entregar, eh Me dará más dinero el herrero, supongo De eso nada, te vienes conmigo Los magpies y los dwarves Pueden ser malditos Pero no, no puedo comprarme ¿Y yo te voy a entregar a tu madre a un pollo? ¿Cómo? Eh, prueba Vamos a reventarle Uy, me ha dado una, eh Pero se va a llegar una tunda de palos Impresionante La tunda de palos que le vamos a dar Eh, cuidado, cuidado Cuidado, chaval Eh, pero es que me está reventando Le vamos a reventar aquí contra la pared A tu casa, chaval A tu casa, reventado Vale, pues que se venga conmigo Vale, pues que se venga conmigo Un pyromaníaco en la sangre ¿Nap? Tú Y tú Y tú, tu mamá por años Charged a Nerea Copa ¿Esto es como te repasas me? Tengo suficiente Eh, soldado Un minuto de tu tiempo, por favor No Willis Yo te pregunto Yo, yo, yo Yo estaba drunk Yo no sabía lo que estaba haciendo ¿Nosotros? Lo he dicho, señor Willis Nos ayudaremos a reestructurar Una vez las reenforcaciones se ven Las suplentes han sido ordenadas No lo que esto es, amigo Este es el arsonista Un puente de la pared La forja fue importante En el garrison Destruyendola fue sabotaje No, el trial Necesito aquí Solo un árbol Solo un árbol Lo van a colgar Lo van a colgar Y tú Ahora sí que van a quererte los aldeanos Un castigo muy duro Ahora sí que van a quererte los aldeanos Me la suda lo que piensan de mí, dice Vale, eso es lo que quería Mi recompensa Eso es lo que estaba buscando Vale, me dará un buen precio, dice Vale, pues misión completada Nos han dado puntos de experiencia Y veinte coronas Bueno, no mucho No mucho Algo es algo Por aquí Vamos a ver Qué puedo hacer aquí en el herrero Enséñame la mercancía Vale, pues Tenemos veintiséis coronas Que no Que no es mucho Tenemos armadura Que espero que la que tenemos Diagrama Me da diagramas Para poder Puedo comprar diagramas Para poder Crastearme cosas Pero Pero son caros Y no tengo tanto dinero De momento Vamos a comprarnos Un diagrama De botas Nivel necesario Seis Ah, no tengo Suficiente nivel Para todo esto Mira, botas del cazador Nivel necesario Uno Una bota del cazador Si podríamos comprar el diagrama Vamos a comprarlo Y vemos cómo es Cuánto cuesta Treinta Treinta coronas Que no tengo Puedo vender cosas Puedo vender objetos Este objeto No se puede vender Vale, no puedo vender nada Pues nada En ese caso No compraré nada Pero tengo la opción De artesanía Reparar Eliminar mejoras Desmontar Artesanía Vale, podremos Aquí A la izquierda de la pantalla Están listas Los diagramas Que posees Haz clic Para seleccionar los diagramas Y cambiar de categoría A la derecha de la pantalla De la descripción Del objeto seleccionado En el centro de la pantalla Aparecen los componentes Necesarios Para crear el objeto Y los artesanos También tienen que comer Para que elabore en un objeto Tendrás que pagar Sus honorarios Si tienes el dinero necesario Pulsa entrar Para crear el diagrama Tienes que encontrar Artesano adecuado Armero o herrero Según el tipo de objeto Que quieras crear Y con suficiente habilidad Para crear un objeto De la calidad precisa Hay objetos Que se pueden desmontar Para obtener nuevos componentes De artesanía Para ello Vea un artesano Y usa el panel Desmontar Vale Pues podemos aquí Crear varias cosas De momento no me interesa nada Coraza Bueno mira Puedo crear una coraza Si un artesano Tiene un componente ¿Qué te falta? Puedes comprarlo Inmediato Selecciona el objeto Y pulsa Botón derecho Vale Aquí me faltan ingredientes ¿Los tienes tú? Si los tiene Pero tendría que comprar Tendría que comprar esto Y no tengo suficiente No tengo suficiente dinero Para ello Pero bueno Ya compraremos Esta armadura Que si que me mejora Esta armadura Si que me mejora un poquito Y trasto Que es Empuñadura Esto no lo vamos a comprar Pero esa chaqueta De cuero de guerrero Me interesaría hacerla Pero nada Necesito El cuero curtido Los restos de cuero Y el alambre Que no tengo Así que pues De momento De momento No podemos No podemos Y tampoco tengo Tampoco tengo Suficientes Suficientes Coronas Para Para poder comprar Esos materiales Así que de momento Vamos con lo que tenemos Vamos con lo que tenemos Y vamos a seguir haciendo Misiones Secundarias Adios Hasta otra Vale Vamos a seguir haciendo Misiones secundarias Nos vamos a A misiones Para cambiar el filtro activo Haz clic En el botón izquierdo En las flechas Vale No necesito cambiar el filtro Actualmente También puede activar Desactivar iconos específicos Dentro de cada filtro Para ello Selecciona Un tipo de icono Usando ratón Y pulsa Botón izquierdo Vale Cuando selecciones Uno de los tipos de iconos Puede centrar la vista En el mapa En cada una de las ubicaciones Descubiertas De este tipo Para ello Haz clic izquierdo En las flechas Que hay al lado del icono Vale De momento No necesito nada de eso Vamos a hacer Misiones secundarias Esta es la misión principal Que ya la haremos Vale Desaparecido en combate Encuentra a Dunn Wildenberg Tenemos Y completa toda La colección de cartas De win Bueno Esa misión Tardaremos en hacer La de Todas las cartas Y después tenemos Un contrato por aquí Vamos primero Con la misión secundaria Esta De encuentra A Dunn Wildenberg Y bueno Vamos a ir haciendo Misiones secundarias Antes de hacer La misión principal Vale ¿Dónde está este Dunn Wildenberg Este Que tenemos que encontrar Bueno Pues está bastante lejos Está aquí En otra En otra aldea Vamos a hacerlo Antes de ir a la misión Principal Que estaba por allí Y bueno Pues mientras vamos A por Dunn Wildenberg Este Vamos a ir También A los lugares Estos que hay Aquí sin descubrir Así que Vamos a patita Y vamos Haciendo todos Los lugares Que tenemos aquí Sin descubrir A ver A ver que nos encontramos Y con ello vamos A ver si podemos Conseguir dinerito Y materiales Para vender Para En el futuro Para En el futuro Hacerme esa armadura Como hemos visto Vale Puedo ir por aquí Pero me gusta ir Por debajo Y voy haciendo Los lugares Sin descubrir Mejor Vamos a ir Por debajo Mejor Hemos llamado A Sardinilla ¿Dónde está Sardinilla? ¿Eres tú Sardinilla? Sí Eres tú Sardinilla Vámonos Con Sardinilla Y vámonos Por Podemos ir Más rápido Por aquí Por aquí Pero aquí No me va a encontrar Ningún Lugar sin descubrir Así que Vámonos Para acá Y vamos a ir pillando Lugares sin descubrir Y a ver si conseguimos Como os digo Unas coronitas extras Para podernos Hacernos una armadura Mejor Vale Vámonos por aquí Por aquí Creo que es verdad Sí Por aquí va a ir Llegar al primer lugar Sin descubrir También vamos a venir A este y a este Pasamos por el puente Pasamos por este lugar Vamos a hacer todos los lugares Sin descubrir De esta zona Y ya vamos A la misión Vamos por allá Vamos a hacerlo Venga Vamos a ver Que nos encontramos En estos lugares Sin descubrir Uy Me he bajado Sardinilla Sin querer Quería coger La planta esa Pero bueno Da igual Hay muchas plantas Por todo el mundo Así que tampoco Me voy a parar A coger todas Vale Este es el lugar Sin descubrir Sí Este es el lugar Sin descubrir Hay enemigos Vamos a bajarnos Vamos a ponernos La señal De Igni Por ejemplo Y Estos son Sumergidos Vamos a por ellos Hay tres Cuidado Vamos a quemarles No les hará mucho daño El fuego Pero bueno Vamos a acabar con ellos Cuidado Que me han dado ahí Cuidado Venga uno menos Han volado Por los aires Han volado Por los aires Queda otro Por aquí Vamos a quemarle Y A reventarle Ala Vale Pues vamos a recoger Las cosas que han dejado Dientre de monstruo Garra de monstruo Dientre de monstruo Y garra de monstruo Por aquí Hay que recoger Sesos de sumergido Y vale Pues aquí Puedo pillar Cositas A ver Gambesón de Cidaris Objeto corriente Mineral de hierro Aceite Diagrama de birote Punta de ancla Página arrancada Llevar los diagramas Artesanos Con las habilidades Adecuadas Para que te fabriquen Objetos Vale Hemos conseguido Un diagrama Perfecto Página arrancada Estratos de aparición No se lo que es Pero bueno Vamos a ir Pillando todo lo que Encontremos por aquí Aquí Espada de la brigada Botella vacía Carbón Diagrama puñal temerio Página arrancada Estratos de aparición Nocturna Nueva fórmula alquímica Mira pues Hemos conseguido Una fórmula alquímica También nueva Vale perfecto Siempre viene bien Venir a estos sitios Para tener nuevas cosas Un frasco Y alcohol esto Vale Esto me dice Que lo puedo Romper con la señal Lear Estos barriles Vale Pero no sirve Para mucho Vale pues nada Hemos cogido Todo lo de aquí No me falta Un saco Seda Pues mira Un poquito Seda Para hacer cositas Nunca va a venir mal Vale pues hemos conseguido Nuevos objetos Vamos a ir a inventario Y vamos a ver si algo me sirve Vale Esta armadura Me mejora Si me da Más 30 de armadura Pues me mejora Más 15 de armadura Y me da Resistencia al daño Por perforación Resistencia al daño De golpe de ujo Entundentes Resistencia al daño Por corte Está un poco dañada Como veis 68% La tendría que reparar Pero me la voy a poner ¿Cómo me lo pongo? Ah y en botón derecho Vale perfecto Y mira me cambia Fijaros que guay Este es el que tenía Y fijaros este Con las rayitas azules Así voy bastante guapetón Y bueno Tengo un nuevo arma Espada de la brigada De Birheit Me mejora el daño Así que me la voy a equipar Más bonificación al daño Por impacto crítico Y probabilidad de impacto crítico Me la pongo Es un arma de acero Así que ahí tenemos Nueva espada también Vale pues nada Hemos conseguido Hay cositas nuevas aquí Vamos a ir al siguiente punto Vamos a coger la sardinilla Y nos vamos al siguiente punto Sin explorar Estos Vamos a ver ¿Dónde está el siguiente punto Sin explorar? Aquí Vamos para allá Vamos para allá Y vamos haciendo todo Vamos haciendo todo Todos los puntos Que vayamos encontrando Y con ello iremos mejorando Nuestro personaje Vale voy a comer un trocito Pan para curarme Y vamos para allá Vale Vale aquí Aquí está el punto Hay ghoul Un ghoul Vamos a acabar con ellos Venir para acá Vale Viene este Uy cuidado Voy a ponerme La señal Igini Que me gusta a mi Quemar a los enemigos Y Lo quemamos Le pegamos Acabamos con él Un ghoul menos Cuidado Y nos faltaría Y nos faltaría acabar con este Listo Todo muerto Vamos a sacarles Ojo de monstruo Sangre de ghoul Diente de león Diente de monstruo Y sangre de ghoul Venga Todo esto servirá luego Seguramente para cositas Y por aquí Guerra de monstruo Y sangre de ghoul Vale Por aquí Que es esto Candelabro Que esto creo que se puede vender Y cuchillo de pan oxidado Y esto es para encender Esto no se lo que es Vamos a encenderlo Pues no se muy bien Que es esto A ver en el mapa que me pone Que es esto Lugar abandonado La gente de esta zona Se ve obligada a abandonarlo Por culpa de monstruos o bandidos Pero volverán en cuanto desaparezcan Del peligro Bueno no hay mucho más por aquí Verdad Por ahí se oye enemigos No hay mucho más por aquí Bueno hemos conseguido Unas cuantas cositas No mucho Pero bueno Tampoco hay mucho más que hacer por aquí Pues nos vamos al siguiente lugar Sin explorar Vamos a coger esta hierba Ya que estamos aquí Y vamos al siguiente lugar Sin explorar El siguiente lugar está Pasando el puente Bueno tenemos uno por aquí cerca También me gustaría ir Ya que no me pilla aquí cerca Vamos a ir a ese lugar de allí Venga Que no me pilla muy lejos Vamos a ir a ese otro lugar Vamos para allá A ver que nos encontramos Vale nos bajamos por aquí Un oso Es un lugar de poder Cuidado que hay un oso Que puede ser peligroso Le quemamos Y uff Como aguanta Uff Aguanta muchísimo El oso este Uff Va a ser complicado esto Con el ignis Le quitamos bastante Pero Al oso le quitamos Bastante poca vida La verdad Lo matamos igualmente Poco a poco Vamos a esperar Que se recupere la magia Que es como Con lo que más le quitamos Ahí arriba A la izquierda Sale la magia La estamos recuperando Y Uff El oso Va a curarme Y voy a quemarle Vale Mitad de vida Más o menos Mitad de vida Más o menos Hay que Hay que pegarle Golpes fuertes Porque con los golpes Básicos no le quito nada Voy a comerme Otro trozo de pan Cuidado Que no nos de Que nos puede reventar Uff Cuidado Cuidado Vamos a quemarle de nuevo Que es como más le quitamos Vale, vale, vale Le hemos dado bien ahí Uff Me queda nada de vida Va a salir un mensaje Que no sé que era Vamos a curarnos Vamos a curarnos un poco Y cuidado Que no nos de otra vez Que nos puede matar Vamos a quemarle Y muerto el oso Vale Entrada bestiario Añadida oso Vale, perfecto Lo saqueamos Carne cruda Piel de oso Y sebo de oso Nos ha costado un poquito Matarlo Pero lo hemos conseguido Vale, esto es un lugar de poder No sé que significa Que es un lugar de poder Pero vamos a ver Lo vamos a ver ahora mismo He ganado un punto de habilidad Has adquirido un punto de habilidad Pulsa retroceso Y ve al panel del personaje Para aprender una nueva habilidad Vale, hemos ganado un punto de habilidad Nos vamos a personaje Y Cuando hayas conseguido un cierto número De puntos de experiencias Pasarás al siguiente nivel Consigue puntos de experiencias Al matar monstruos Y completar misiones Vale, pues un punto de poder Que nos ha dado Cada vez que obtienes una habilidad Un nivel Recibirás puntos de habilidad Estos puntos te permiten Acceder nuevas habilidades O mejorar las que ya tienes Perfecto El color de una habilidad Indica la rama a la que pertenece Personajes Personas de habilidades Si elegas una habilidad Clic con ella En el botón derecho Para desarrollarla Vale Esta es una de tus habilidades principales Siempre está activa Ataque rápido Realiza ataques rápidos Cuerpo a cuerpo Con cualquier espada Ah, esto es lo que ya tengo ¿No? Ataque potente Vale Pero puedo mejorarla Y puedo decir Que aumenta un 5% El daño de los ataques rápidos Y... Y demás Puedo decir Aumenta el 5% Del daño De los ataques potentes Por aquí se debían las flechas Durante los rechazos Eh... El tiempo se ralentiza Durante un 15% Adicional mientras apunta Con la ballesta Y por aquí La pérdida de adrenalina Al sufrir daño Se reduce en un 20% Vale Vamos a ver que tenemos por aquí Las señales Señal de ar Pues esto me la mejora Aumenta el alcance de ar En un metro Regeneración de vigor El daño causado De igni Debilita permanente La armadura del enemigo El efecto se varía Con la intensidad De la señal Hasta un máximo de 15% Vale Uso bastante el igni Así que creo que me va a poner Esto de retirar madura Pero bueno Vamos a ver los otros Aumenta la alteración De las señales en 5 segundos Número de cargas Del modo alternativo Número de trampa Del modo normal 1 Escudo explosivo El escudo de Queen Hace retroceder A los adversarios Al romperse Esto es bueno también Que el escudo que te pones A retroceder a los enemigos Persuasión El objetivo no se mueve Hacia Geralt Mientras se está lanzando a Asia Además Aumenta la eficacia de Asia Durante los diálogos Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Eh... Aumenta el 75% A un 80% El umbral de sobredosis Por pociones El aceite aplicado a las hojas Ofrece un 3% De probabilidades De envenenar Al objetivo Con cada impacto La probabilidad aumenta Con el nivel de aceite Empleado ¿Vale? El tiempo se ralentiza Un 15% al adicional Al apuntar con bombas Cada fórmula alquímica Del nivel 1 Se aprende Aumentará En 1 La toxicidad máxima ¿Vale? Y frenesí Si la toxicidad Supera el 0 El tiempo se ralentiza Automáticamente Cuando los enemigos Están en punto De realizar un contraataque ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno Aquí tenemos muchas cosas La regeneración De la vitalidad Durante el día Aumenta en 10% La regeneración De vigor Durante la noche Aumenta en 1% ¿Vale? Esto es para ir regenerándome Pues no te digo que no Aumenta la vida máxima En 500 Tampoco está mal Cada pieza de armadura ligera Aumenta el daño De los impactos críticos En un 25% Y el daño De los ataques rápidos ¿Vale? Esto es para llevar Armadura ligera Cada pieza de armadura media Esto es para llevar Armadura media Intensidad de la señal Y regeneración de vida Y esto es para llevar Cada pieza de armadura pesada Aumenta la vitalidad máxima En un 5% Esto es para llevar Armadura pesada ¿Vale? Los virotes de ballesta Que usan más daño Si el nivel de vigor Es demasiado bajo Es posible lanzar señales Usando puntos de adrenalina Eso está bastante bien También Aumenta la regeneración De adrenalina En un 5% El uso de señales Genera adrenalina Tampoco está mal Los puntos de adrenalina Aumentan tanto el daño De armas Como la intensidad De la señal Aumenta en 30 puntos La toxicidad máxima ¿Vale? Se consideran puntos De adrenalina Si están disponibles Para reducir costes De toxicidad De las pociones Un 33% Puede disparar Un virote adicional Antes de recargar El daño causado Por la explosión De una bomba Genera puntos de adrenalina El lugar de efecto Que causaba previamente El trance en combate Ahora aumenta La probabilidad De impactos críticos En un 8% Por cada punto de adrenalina El peso máximo Del inventario Se incrementa en 60 De momento No llevo muchas cosas La bonificación Vale, sí No puedo leer esto Por el mensaje La bonificación De un lugar de poder Por eso puede estar activa No sé qué es esto Pero no lo puedo leer Ingerir alimentos Regenerar más vida Supongo Esto Con cosas de bombas Y El ataque Es la mejor defensa Creo que me voy a poner La regeneración Pero bueno Vamos a ver Qué tenemos más por aquí Mutágenos Vale Me voy a poner la regeneración La regeneración La regeneración de vitalidad Durante el día Aumenta en un 10% Que se vaya regenerando Mi personaje Poco a poco Venga Nos vamos a mejorar La regeneración Aunque me gustaría Aumentarme también La señal de Igni Pero nos vamos a aumentar La regeneración De momento Venga No Era esto Vamos a Ponernos este punto De habilidad Sí Vale Pero si una habilidad Surta efecto Primero debes activarla Colocando en cualquier espacio De habilidad libre Y las habilidades inactivas No surten efecto Ah que la tengo que colocar La tengo que colocar aquí Pues la colocamos Puedes activar las habilidades En cualquier momento Y activar otras en su lugar Vale Pues nada De momento nos ponemos La regeneración Que nos va a venir bien Aumentar La intensidad de la señal De Irden De Irden Vale La trampa mágica Nos quedamos con Igni Voy a comer Aunque me ir Ya como veis Me voy regenerando Automáticamente Por la habilidad Que me acabo de poner Pero bueno Voy a comer Para regenerarme más rápido Voy a comer Para regenerarme más rápido Y bueno Pues vamos al siguiente Punto de interés Aquí hemos conseguido ¿Veis? Por eso es importante Pues ir a los puntos de interés Porque aquí hemos conseguido Esto Un lugar abandonado La verdad es que no sé Qué significa Eso del lugar abandonado Pero no hemos podido Hacer nada antes allí La verdad No sé por qué Me sigue saliendo en blanco Vamos a ir con Sardinilla Y venga Vamos a continuar Vamos al siguiente lugar De interés De estos Esto del lugar abandonado No sé muy bien La verdad Qué puedo hacer allí Está aquí Pero no me dice Que pueda hacer nada Puedo encender esto Pero poco más No puedo hacer mucho más Bueno Vámonos Sardinilla Ven para acá Vente Vente Sardinilla Estás quedando aquí Estancada Vale Pues vamos al siguiente Punto de interés Siguiente Siguiente Punto de interés Esto es un lugar Abandonado En el que no he podido Hacer nada Yo creo Pero bueno Vamos al Al del puente Después vamos al bosque Este de aquí Vamos a este Y a este Y a todos los lugares Que haya por alrededor De interés Que ya habéis visto Que me vienen bien Ir a estos lugares De interés Vale Pues vamos al siguiente Que está en el puente Vamos a ver Qué nos encontramos Aquí en el puente No estaba aquí Sí Ahí está Adelante Aquí adelante Tenemos otro punto de interés Vamos a ver qué es Es debajo del puente Yo creo ¿No? Tenemos cositas aquí Vale Tengo que pasar Por el otro lado Tengo que ir Por el otro lado Mantén C para bucear O espacio Para emerger C para bucear Vale Pero bueno Tengo que coger esto A ver si llego No Tengo que ir Por el otro lado Tengo que ir Por el otro lado ¿Cómo subo? Por ahí ¿Puedo subir? No puedo subir Por ningún lado Me he quedado aquí Un poco Un poco mal ¿Verdad? Mira Aquí hay algo ¿Lo puedo coger? No Tengo que Tiene que ser Por el otro lado Vamos a ver Si podemos subir Por aquí Por aquí Podemos subir Parece Vamos a encontrar Una zona Para subir Por aquí Tengo que dar Toda la vuelta Vale Y vale Tengo que tirarme Por el otro lado Del puente Me he equivocado De lado Por el que me he tirado Tengo que tirar Por el otro lado Para poder coger Todas las cosas Que hay debajo No sé Que me ha dicho Porque lo he quitado Lo he quitado Muy rápido Ese mensaje Sin querer Vale Pues vamos a coger Todo lo que tengamos Por aquí Disponible Para coger Aquí hay un tesorito Vamos a ver Amatista Piel de cabre Lingote y hierro Vale Pues materiales Que me servirán Para el futuro Vamos a ver Que más tengo por aquí Cositas Cajas y cositas Vamos a ver Tu Botea vacía Piedra rúnica De veres menor No sé para qué es Para algo servirá Ya lo descubriremos Restos de cuero Y polvo De perla negra Piedra rúnica De silver Y correa de cuero Vale Vamos a ver Que terminamos Encontrando por aquí Polvo de ámbar Y aceite Polvo de ámbar Y aceite Y mineral de hierro Y algodón Bueno pues materiales Bueno pues Lugar de interés Descubierto Terminado Vale pues vamos al siguiente Vamos al siguiente lugar de interés Eh Dame un segundito Vale Voy a mirar el mapa Es El de la izquierda Vamos a ir al de la izquierda Y después vamos a este Vamos a la misión Segundaria Y bueno Pues poco a poco Vamos haciendo todo lo que Nos vayamos encontrando Vale pues vamos al siguiente Lugar de interés Lo voy a marcar Ahí con una marquita Para poder ir más fácilmente Y vamos para allá Vamos para allá Nos tengo que meter En los adentro del bosque Me tengo que meter aquí Adentro del bosque Pero bueno Nos metemos Y vamos a ver Que nos encontramos Vale Ahí es Hay enemigos Desertores Pues vamos a acabar con ellos El primero Quemado Vale Aguantan poco estos eh Uff Cuidado eh Hay que matar Al de la Lo de las flechitas primero La verdad Vamos a acabar con ellos Vale Duran poco Vale Otro muerto No Falta este Cuidado Cuidado Que nos da Uff Me ha dado Voy a curarme Voy a curarme un poco Y le reventamos A por él Cuidado Cuidado Que nos da Uff Cuidado Cuidado Le reventamos Vale Todos muertos Vamos a saquearles Albóndiga Cachiporra pequeña Piel de lobo A ver Que me dan por aquí Mira Unos cuantos Moneditas Que siempre vienen bien Cachiporra pequeña Y espada oxidada No vibrado Una espada Y bueno Vamos a ver Que estaban Que estaban protegiendo aquí Vale Aquí un par de cofres Vamos a ver Coronas Restos de cuero Polvo de emeralda Diagrama Guantelete de cazador Mira Puedo construir Puedo hacerme unos guanteletes Página arrancada Estrato de katakán Y vamos a saquear Esto también Vale Nada Unos materiales Materiales por ahí Que nunca vienen mal Vale Perfecto Pues otro lugar de interés Hecho Vamos a ver Porque He cogido Cachiporras Y espadas Y demás No me mejoran No me mejora Y no me mejora ¿Y esto qué es? Esto es para ponerle A las espadas Y demás Probabilidad de desequilibrar Más intensidad de señal A las armaduras Y espadas Que tengan huecos Para runas Les pondremos Poner esas runas Pero de momento Nada Vale Pues otro lugar Descubierto De interés Vamos Vamos a ver Siguiente lugar De interés Está aquí Ya yendo Camino a la misión Vamos al siguiente Lugar de interés Y vamos a ese lugar De interés Y lo dejamos por aquí El episodio ya Vamos a este último Lugar de interés Pero Vamos a este último Y lo dejamos ya Por aquí el episodio Vamos para allá Y de momento Estoy haciendo Misiones secundarias Ya avanzaremos Por la misión principal Vale Uff Hay que subir Por aquí Parece ser Vamos a ver Que nos encontramos Aquí arriba Es como una fortaleza Cuidado Uy No he llegado Vamos a ver Ahí he llegado Vale Cuidado Es como una fortaleza Esto Vamos a acabar Con todos Lo quemamos Le quitamos Bastante vida Vale Ese es el líder Hay que acabar Con el que nos está Tirando flechas Primero Sería lo suyo ¿Verdad? Vale Muerto Y hay que acabar Con el líder Vamos a ver Si lo podemos quemar Le damos un golpe fuerte Ahí está Cuidado No lo reventamos Lo reventamos Gente Claro que sí Un sandwich de pollo Mira Pues para curarme Siempre viene bien Eh que hay otro aquí Escondido No había visto a este Lo quemamos Y le reventamos Dios Le reventé Vamos a saquearle Vamos a saquear A todos los que hemos matado Lino y espada Vale Todas estas espadas Que no me sirven Las podré vender después Por aquí Lino y espada oxidada Por aquí Pues no podemos saquear Mucho más Y algo Algo tendrían que estar Guardando esta gente ¿Verdad? Esto no lo puedo coger Pues no No me deja cogerlo Bueno Se me ha bugueado Esto sí Briona Vale Por aquí ¿Qué estaban guardando Esta gente? Bueno Aparte De que me he dejado aquí Una cosa que recoger Botella de agua Y cachiporra pequeña Que después venderemos ¿Y qué estaban guardando Esta gente? No hay cofres por aquí Ni nada Vamos a ver Porque no veo No veo mucho Vale Aquí tiene que haber cosas Aquí tiene que haber cosas Sí Aquí hay Hay botín Perfecto Cogemos todo Notas redactadas Con furia Vamos a coger Todo lo que vayamos Encontrando por aquí Botella vacía Todo esto luego después No sé si servirá para algo Lo podremos vender o algo Piel de cabra Vamos a Vale Un glifo de Igni O algo así Informe del interrogatorio Esto es una misión Vale Vamos a leer El botón V Leer me dice Vamos a leer Vale Estos son misiones Usa ID para alterar Entre libros y pergaminos no leídos Una vez los hayan leídos Se añadirá en el panel Del libro del glosario Vale Esto forma Parte como de una misión O no sé que es esto Pero bueno Ahí os tenéis Por si lo queréis leer Ahí os lo dejo Por si lo queréis leer Vosotros Porque yo no lo voy a leer Me voy a ir para atrás Y me he dejado algo Que coger por aquí Diría que no El contenido local leído Se ha incluido en el glosario Pulsa retroceso Glosario Selecciona libros Y bueno Aquí está todo lo que Lo que he leído En el panel Puedes examinar el contenido De todos los libros y pergaminos Que has encontrado Aunque vendas uno de ellos Más tarde Su contenido seguirá Estando disponible aquí Vale En la parte izquierda Puedes seleccionar libros Pergaminos y cartas Su contenido se mostrará En el centro de la pantalla Vale Pues nada Vale Pues nada Está bien saberlo Está bien saberlo Que se guarda ahí Contenido de las cartas Y todas las cosas Que voy cogiendo Vale Pues vamos a dejar El episodio por aquí Uy 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 Que me mato Cuidado Madre mía Pues vamos a dejar El episodio por aquí Vamos a ir a la misión Segundaria ya Después iremos A otro lugar Sin descubrir Y bueno pues iremos Haciendo misiones secundarias Mira aquí está el mapa Un poquito Más Más global Y bueno pues como os digo Vamos a ir haciendo Misiones secundarias Ya iremos avanzando En las misiones principales Y bueno vamos Vamos a ver A esta aldea Tendría que pasar aquí Por esta aldea Que no ha pasado Tendría que pasar por esa aldea Pero bueno vamos a venir aquí Esta aldea también es nueva Esto es una nueva aldea Vamos a venir a la misión Y al lugar Al lugar sin descubrir Pero eso será en el próximo episodio De momento Este lo dejamos por aquí Vamos a guardar No cargar No guardar No puedes guardar La partida en este momento ¿Por qué? ¿Por qué no puedo guardar? Ahora Vale pues guardamos la partida Y lo dejamos por aquí Espero que os esté gustando Si es así podéis dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos en el próximo episodio Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!